Noticia de última hora, los fichajes de Telecinco para levantar la audiencia en Sálvame y Ana Rosa Quintana. Bueno, me voy a centrar en Sálvame y Ana Rosa Quintana, pero Ana Rosa Quintana comprende ya es mediodía y también vamos a hablar del fin de semana. Telecinco ha puesto en marcha una estrategia a través de sus principales productoras para que los programas en directo cuenten con nuevos colaboradores que sean bomba y que de alguna manera supongan algo innovador para la próxima temporada. La caída de audiencias desde el año 2021 ha sido notable y Antena 3 ya le lleva liderando varios meses. Es por esto que Telecinco va a contar con colaboradores sorpresa, algunos esperados, otros no, otros en duda porque la cosa sigue estando un poco rara por ahí, pero bueno, vamos a contar todo. De momento empezamos. Pues con la primera que empezamos es con la joya de la corona. Ahora mismo Ana María Aldón se encuentra colaborando los fines de semana en Ya es verano y también parece que se va a incorporar al nuevo programa de Emma García para los fines de semana. Por cierto, no va a ser ya es otoño, ya aviso, Emma García no va a heredar un programa de audiencias paupérrimas después de lo que significó Viva la Vida. Eso sí, parece que con toda probabilidad Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, se seguirá haciendo cargo de la producción de ese programa que por cierto va a mantener a Saúl Ortiz como director de contenidos de la sección de Corazón. Ana María Aldón en los fines de semana, pero ojo con esto porque tanto Sálvame como Ana Rosa Quintana están pujando ahora mismo por el rostro estrella, entre comillas, de Telecinco. Todo parecía indicar que tras el final de Viva la Vida, Ana María Aldón se iba a pasear por Sálvame después de tontear con la Sálvame Fashion Week, pero Ana Rosa Quintana también está interesada en contar con ella. Veremos a ver un poco cómo queda esto y quién se lleva el gato al agua. Yo apuesto por Ana Rosa. Bueno, a estos dos, a uno de ellos lo hemos visto ya que directamente ha fichado por el programa Sálvame, José Antonio Avilés, colaborador sorpresa o más bien bufón, porque yo creo que ese va a ser su papel más que el de periodista y me parece que va a dar mucho juego porque va a sacar de quicio a todos los colaboradores de Sálvame sacándoles de su zona de confort. Otra que se barajaba para ese programa era la propia Alejandra Rubio. Lo dijimos este verano, sin embargo, bueno, el que no lograra un deluxe con grandes audiencias, con su presencia y con su madre Terelu Campos como presentadora, pues parece que desdibuja un poco su futuro en el programa de la fábrica de la tele. A eso hay que añadir que Alejandra no se encuentra muy cómoda en ese programa. Yo creo que Alejandra vamos a estar un tiempo sin verla colaborando en televisión. Bueno, esto es bastante curioso porque el trasvase se produjo a principios de verano. Siempre hablamos de Telecinco, pero en Antena 3, en Espejo Público, si un día dedicáramos un vídeo, podríamos cantar la traviata. En este caso, Nacho Abad, que era colaborador de Ana Rosa Quintana, se va a reincorporar a ese programa en la nueva temporada y lo hemos visto colaborando en programas como Sálvame o Ya es Mediodía, con colaboraciones puntuales este verano. Al que hemos visto más ha sido Alfonso Egea, igualmente también en Ya es Mediodía y en Ya es Verano. Bueno, los dos periodistas de sucesos fueron despedidos de Antena 3 y Telecinco los ha vuelto a recoger para darles una nueva oportunidad. Bueno, es que de Espejo Público podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, vamos a dejarlo en que son los fichajes estrellas de Ana Rosa Quintana. Y a todos sorprendió ver a Olvido Hormigos el pasado viernes en el Deluxe, concediendo una entrevista, que en principio ese horario iba a ir dedicado a Miriam Sánchez. En este caso parece que la aparición de Olvido, por sorpresa, de manera espontánea, no va a ser la única. Yo no sé en qué programa va a recalar, si va a ser en Sálvame o a lo mejor la podemos ver en Ana Rosa Quintana, no creo, por los problemas con Lequeo y demás, ni en ninguno de su productora. Pero he pensado también, no es que se haya rumoreado, pero sí se está hablando de que Olvido Hormigos tiene planes en Telecinco. Sí puede ser una de las colaboradoras que se incorpore al debate de Pesadilla en el Paraíso. De hecho, yo pensaba que iba a ser incluso una de las concursantes, al final parece que no, pero la ex concejala de los Dievenes yo creo que la vamos a ver prontito de vuelta en Telecinco. Este sí que no os lo esperabais, ¿verdad? Pues Antonio Tejado. Y diréis, si Antonio Tejado ahora, bueno, ¿qué está haciendo? Bueno, por lo que sabemos, él vive ahora mismo en Sevilla, llevando una vida normal. Creo que ayuda en uno de los negocios de hostelería de su hermano. Pero yo tengo en la nariz de que este puede ser un fichaje estrella para Sálvame. Va a dar mucho juego, pero ojo, va a coincidir con la emisión de En el nombre de Rocío. Y bueno, pues Antonio Tejado no es que le tenga mucho cariño a los abuelos de sus hijos, ni siquiera a su exmujer. Me estoy refiriendo a Amador Moedano, a Rosa Benito y a Rosario Moedano. Esto puede ser, yo creo, uno de los fichajes bomba de Sálvame que no hemos visto venir. Ojo con Antonio Tejado, que ha dejado varias pistas en redes sociales. Y me estabais preguntando este verano, en algunos privados, si Olga Moreno iba a volver a la televisión. Incluso yo lo último que he leído, rumores, era que se iba a incorporar como colaboradora en el debate de Pesadilla en el Paraíso. Yo lo veo poco factible. Primero porque de lo que conocemos de los colaboradores que se van a incorporar, además de Ana María Aldón, parece ser que va a ser un plantel renovado. Esto, bueno, y además los deseos de Olga, que tampoco le gusta mucho aparecer en televisión, me hace pensar que ni Olga Moreno ni Rocío Flores acudirían en calidad de colaboradoras. En todo caso, Rocío Flores como defensora de Gloria Camila. Pero, como decimos, todo está por ver. Y aquí os dejo la última sorpresa, otro que se está rumoreando, porque ha sido despedido inesperadamente de espejo público, algo que parece ser que no se ha tomado muy bien. De hecho, parece ser que la amistad que tenía con Susana Griso ha desaparecido prácticamente. Y ojo con Fran Rivera, que hay medios que están informando que también se encuentra distanciado de su hermano Cayetano. Fran Rivera ha probado la tele en anteriores temporadas, en Antena 3, le ha gustado. Y es un caramelito a lo Ana María Aldón, vamos a decir, para las dos productoras principales de Telecinco, La fábrica de la tele y Unicore Content. Sálvame Ana Rosa Quintana. En fin, nuevos colaboradores o antiguos colaboradores, algunos con más visos de quedarse que otros. Pero bueno, aquí os he ofrecido más o menos un resumen de lo que nos vamos a encontrar en la nueva temporada en los distintos programas de Telecinco. Dejad vuestras opiniones en comentarios, suscribiros, campanita y un me gusta en apoyo al canal. Nada más, yo os dejo aquí con más vídeos y bueno, pues decidme qué os parece cada colaborador en comentarios. Gracias por estar ahí.